Soy Alberto López de Mesa, aunque estudié arquitectura, mi verdadera profesión desde hace mucho rato es titiritero y escritor. Escribo obras de títeres para niños y para adultos, para diferentes grupos de títeres y hago títeres por encargo y también monto espectáculos. Yo soy el burro calixto, el man más bacano del barrio. Este man que está aquí, él dice que me maneja a mí. El país me recuerda porque yo fui el creador de los títeres de la campaña de Sin Condón Ni Pío. También porque empecé haciendo los títeres de Alpinito y los primeros de Bonaise. Eso en la trayectoria en televisión. En teatro, dirigí el grupo de teatro El Guiño del Guiñol y escribí obras para muchos grupos de títeres. Para la Pepa de Mamoncillo, para la Libélula Dorada, para Teatrova, bueno, para varios grupos de títeres. Yo hace 40 años que manejo títeres y es el arte de animar la materia inerte, de darle vida a objetos que no parece que la tuvieran. Pero si le imprimimos de nuestro corazón y con la esencia de las manos, creamos con ellos personajes, creamos con ellos vida. Es un arte bastante difícil porque es como si al guitarrista le tocara construir la guitarra, así le toca al títeritero. Para ser su medio de expresión tiene uno que construir su instrumento. Este es el barrio Benjamín Herrera. Yo vivo a 10 cuadras de acá. Por las mañanas salí a trotar bien temprano y descubrí que había en este parque un tótem, una zona wifi gratis. Y empecé a usarlo y me funcionó. Primero porque me ahorraba realmente lo de la carga de datos y se terminó convirtiendo en mi oficina. Yo por ejemplo entro para mejorar la técnica de mis títeres. Miro porque conozco varias rutas donde puedo encontrar nuevas técnicas, pulir mis muñecos, ajustarlo para tecnologías que ya conozco que existen en otros lugares del mundo. Ajustes que ha hecho Broadway, que ha hecho Philippe Gentil. Entonces yo lo cojo y lo adapto para mis muñecos. Eso ha sido muy bueno. Por otro lado el contacto con mis clientes. La oferta. Yo interneteo y le mando a la gente mi oferta. Ellos me responden, me comunico ya sea por WhatsApp, ya sea por internet o por correos, etc. Y estoy en comunicación con mi clientela. Igual a los que describo, igual a los que quieren mis espectáculos. O sea que es realmente muy útil. Una herramienta de trabajo importantísima que le ofrece a uno la ciudad y hace uno que quiera más esta ciudad. ¡Gracias!